En California no somos ajenos a la preparación de desastres. Incendios, la sequía e inundaciones han contribuido a algunos de los peores desastres en la historia del estado. El gobernador de California junto con Cal OES están asegurándose que las comunidades estén preparados para responder y recuperarse de los desastres. La Cumbre de Preparación del Manejo de Emergencias California for All o California para Todos reunió a más de 400 gerentes de servicios de emergencia y oficiales de seguridad pública de todo el estado. El objetivo de este cumbre fue planificar y prepararnos colectivamente para desastres en gran escala. Al final del día, cosas extraordinarias están sucediendo. No están compartidas tan efectivamente y eficientemente como podemos. Es una cosa para poner las cosas en la escritura y otra cosa para tener una persona estando en frente de ti expresando las nuancias y las complejidades de los problemas y compartiendo experiencias. Tenemos tantas experiencias que compartimos durante los últimos años. La oportunidad de un update sobre el plan de evacuación, en alert planning, opting in versus opting out, communication strategies related to prioritization and looking at issues of gaps and where the state can come in and help support addressing those gaps. But at the end of the day, it's about people to people, peer to peer. It's about relationships. That was subsequently the big part of today. What is it that you need to build that capacity to withstand the kinds of events that you're seeing? You cannot wait until the event itself to be ready to respond. This takes thought. This takes planning. This takes mitigation. This takes funding and it takes leadership. If we have a catastrophic earthquake on the San Andreas fault or the Hayward fault, you know, these are some of the numbers we're going to be looking at. We're going to be looking at those catastrophic complex emergencies that we're seeing in Butte County times 10 times 12. Para más información sobre la cumbre, visite a oesnews.com y vea la cobertura archivada en nuestro canal de YouTube. Para Cal OES, yo soy Mónica Vargas. Yo soy Mónica Vargas. Yo soy Mónica Vargas. wat combining Eins y sus hijos ¿qué tal paciencia va a destacar? Subtitulado en Nistingución PhD Sim, 들어가, situaciones. Caler.